Ayer ha más suerte que le aplaudan Ayer ha más suerte que le griten Ayer ha más suerte que le chiflen Sí, 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 sí Eso, así como lo ven, cualquiera lo hace A mí no hazlo tú Yo no soy cualquiera ¡Que se-susa! ¡Que se-susa! ¿Quién es como sea? Pues sí ¡Que se-susa haciendo así! Que des la vuelta ¿Quieres que le dé la vuelta? Pues sí Voy a dar la vuelta Aquí nomás ¿Tú cómo lo hiciste? Ah, yo lo hice con dos pies Y sin manos Yo lo voy a hacer con un solo pie Y sin dientes Ahorita vas a ver Voy a venir En un solo pie Con el monociclo Y todo el público me aplaude Sí, sí Me lo hace Así Y eso es Yo soy pañado, me llamo Y yo no sé, no te parezco No, todo lo sé a la leú Oye Me brindas tus claves, yo también lo sé hacer Va, va, va Sí Va, va Ay, qué va Va Ay, qué va